¡Utilizarle conmigo a Arta para ser parte de la mafia rusa! Arta, te tengo que contar una cosa, tío Quiero que Alex vuelva conmigo ¿Cómo? Buah, vamos a partir de ahí y te lo cuento todo Ahora mismo estoy flipando Vas a flipar, Arta A ver, Niyabat, cuenta ya, tío Buah, es que sé que no me vas a creer, pero... Pues cuenta ya, es que cuenta ya, es que no tienes nada más Buah, Arta, es que sé que no me vas a creer, tío, pero... Sé que hemos tenido muchos problemas, entidades... Sí, sí ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pues... que yo he dejado a Carla ¿Cómo? Ah, pero que... que de verdad estabais saliendo antes, en plan... Con lo... la broma esa, ¿fue broma o no fue broma? Pues... no era broma Niyabat, yo ahora mismo estoy flipando ¿Y ahora mismo qué quieres de mí? Pues quiero que me ayudes hasta que vuelva a ser la clase... ¿Quieres que yo te ayude? Sí, tío No sé si me podías ayudar Niyabat, o sea... un poco luli luli, truli luli, eh Sé que estuvo mal, pero... ¿Pero qué? Es que no tienes excusa, tío Tienes que saber que no tienes excusa, tío No tienes excusa para eso Pero es que quiero volver con Alex Estamos en bandos contrarios ¿Por qué me debería de fiar de ti? Que te estoy diciendo la verdad ¿Y quién a mí me garantiza que me estás diciendo la verdad tú? A lo mejor me estás mintiendo y no lo sé Que no, que es verdad, tío Que yo te estoy tumbando Ya, pero si estando en mi bando no puedes engañar a mi propio bando, ¿sabes? La cosa es que le has engañado a ella No es que me hayas engañado a mí, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya, pero igualmente, tío Quiero volver con ella Vale, sí En una ocasión de que tú no me estés mintiendo Que has dejado a Carla ¿Qué exactamente quieres que haga yo, tío? Como está en tu casa, pues oye, pues que... Pero sabes que ella también está enfadadísima conmigo, ¿no? Ya, ya lo sé también Y es una cosa que tú quieres que haga Mientras que ella está enfadada, ¿no? Conmigo Sí, ¿qué más? En plan, ¿qué más? Bueno, no sé, Nine, tío No sé Mientras que Alex esté feliz Yo no lo sé En plan, no sé si ella quiere estar contigo Si ella quiere hablar contigo Yo no tengo ni idea de lo que quiere ella, ¿vale? Ahora mismo Mira, matamos a estos Y si quieres puedo llamar a Alexandra, ¿vale? Que venga aquí abajo Sí ¡Hostias, tú! ¡Hostias, está todadísimo! ¡No bajes, Nine! Eh, voy a llamarla, ¿vale? Ahora vengo Vale, pues realmente, chicos, no lo sé Porque Alex está súper enfadada Tanto conmigo, tanto con Nine, ¿vale? Pero voy a intentar llamarla, vaya Lo único que sé es que Alexandra seguramente explote Porque está súper, súper enfadada, tío Porque acabo de pasar lo de la broma Hace nada, 20, 30 minutos, tío ¡Alessandra! ¿Qué? ¡Alessandra! ¿Estás enfadada? No, estoy enfadada Pero, ¿por qué te ríes? Alex, eh, ¿podemos bajar? ¿Para? En plan... Pues, ¿para hablar? ¿De qué? Porque no hay nada que hablar ¿Cómo que no hay nada? ¿Estás desmotivada por lo de Ninevar? Pues de eso sí O sea, vamos a hablar de eso Como quieras Venga Por la cara O sea, Alexandra, tío, te lo juro Que un día quieres, otro día quieres Y yo no entiendo esto Pero, ¿vos algo que me moleste? Te juro, me voy, eh O sea, Alexandra Yo no tengo ni idea de lo que te va a decir Ninevar O sea, yo... Él me ha comentado la idea Pero que tiene que hablar contigo, ¿vale? Sí, pues no sé quién quiere hablar Pues quiere hablar las cosas, Alexandra Y es que las cosas se solucionan hablando Ya, van Sí ¿Y cómo crees que se van a solucionar, tío? No hay solución directamente Claro que hay solución Siempre hay solución A cualquier problema hay una solución Ya no creo que eso Hola, Alex, ¿qué tal estás? No te importa Va, tío, Alex No seas así, va Mine Va, tío Ese hombre Pues es que, mira Yo ya no quiero estar con Carla Y... Ah, ahora cambias, ¿no? No, no, no es cambiar Solo que, bueno, pues me parece muy guapa Y... De verdad que te has dado cuenta muy tarde ¡Dios! Mine, va, tío O sea... Va, díselo tal cual, tío Lo que piensas No digan nada a cosas raras, tío Porque si no se enfada Bueno, bueno, vale Es que he dejado a Carla ¿Y eso? Pues porque ya no me... Ya no me gusta y... Primero te gusto yo Luego no te gusto Luego te gusta Ahora no te gusta Bueno, Alex Es que... A ver, en verdad Tú eres la definitiva Y no... Ya no voy a tener nada con Carla Eso es lo que dicen todos ¡Oh! ¿Qué hace esto aquí, tío? Tiene más Sigue siendo mi novio Joder, ¿te en serio? ¿Me traes hasta aquí para eso? Pero si yo no la he invitado ¿Qué me estás contando? No, que va ¿Pero qué dices, Carla, tío? No seas una falsa ¿Falso tú? Tú sí que eres un falso ¡Diablísimo, Nine, va! ¡Diablísimo! ¿Para qué la invitas aquí para eso? ¿No es verdad? Ya, tío Deja de mentir Si vivimos siendo novio ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices tú, tío? Que es mentira lo que te está contando Mentira, ya, ya Y te voy a creer a ti justamente ¡Carlita, Carlita, Carlita! Vamos a hacer seis rondas Y si ganamos nuestro equipo Pero, Carla, jamás, jamás, jamás Vas a volver a hablar con Ninebat Ya que le vas a desagregar de amigos Pero, en cambio, si tú ganas Alessandra, lo que hacemos nosotros Nos vamos Simplemente nos retiramos de la puja por Ninebat Vale ¿Pero qué vamos a hacer? ¡Vamos a ganar! Cada vez que le pegan un escobetazo Tienes que hacerme daño Más daño para que yo le haga más Mira, le he quitado a 66 Venga, vamos, vamos Mátalo, mátalo ¡Ahora, ahora! Venga, a los dos Estamos luchando que toca a la 30 ¡Madre mía, Carla! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Carla! ¡Madre mía! ¡Alesandra! ¡Pero! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte en el brazo! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Va, dejar de pelearos Tú cállate, payaso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Las tengo aquí! ¡Las tengo aquí! Pero, por favor, ahora mismo Hazme mucho daño en el brazo ¡Mucho daño! ¡Pero eso qué es! ¡Eso qué es! ¡Tengo la escapeta cargada! ¡Ve a por ella! ¡A por ella! ¡Mira! ¡Mira! ¡Venga! ¡Venga! ¡La tienes ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Encerra, encerra! ¡Vamos! 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 ¡Pero no habías dicho ni llaman que habías dejado a Carla! ¡Eso! ¡Pues Carla dice lo contrario! ¡Es una mentirosa! ¡Yo creo que son los dos no mentirosos! ¡Y aquí los únicos reales quién somos! ¡Nosotros! Quieres quitarme una vez a por ella Tranquila, tranquila, que sí, que sí Puedes matarla ya, tío Me estoy poniendo los nervios Ostias, ostias de los nervios, Alexandra Pues estoy a 5 Tranquila, Alexandra, tranquila, tranquila Ya está, ya está Pero como quieres que me tranquilice Alexandra, la vida son dos pasos Pues me da igual, dos pasos que no se va a matar ¡Alexandra! ¡Alexandra! ¡Que nos va ganando 2-1! Venga, ahora sí, eh No te voy a permitir que pierda ¡Alexandra, es que si está campeando ahí arriba No puedo hacer nada Que me da igual Si, yo siempre voy a demostrar que es el ruso Por mi, por mi El ruso, el ruso, el ruso ¡Vamooos! ¡Amiquito! ¡A tu casa! Voy a limpiar para que veas bien Hombre, hombre, chaval Para que la observe bien Hombre, que se la estoy observando bien Hombre, que se la estoy observando bien, Alexandra Ahí está, ahí está Ponme la gafa, por favor Alexandra, ahí está Las gafas del ruso Las gafas del ruso Y vamos a por ella Vamos a por ella, Alexandra Venga, a matar Me, me que la tienes ahí ¿Que la tienes ahí? ¿Que la tienes ahí? ¿Que la tienes ahí? ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo, Alisandra! ¡Vamooos! Venga, venga Debe pillar para que te contienes Peíname, peíname lo que quieras Ahora mismo estoy viendo menos que un jabalí Pero a la Carla la veo La veo La vuelo a distancia La vuelo a kilómetros ¡Es mi ficha! ¿Te imaginas que Carla se convienta en mi novia? ¿Cómo? ¿Saben los tiburones del Atlántico? Pues yo soy uno de ellos Yo soy un puto tiburón Soy un hombre tiburón Soy un ruso tiburón Si, es que los nervios son parte del éxito Mira Anita, Anita, Anita Dieta ¿De dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están la rata? ¿Dónde están? ¡Ahí están, Alexandra! ¡Venga, 21, 21! ¡Que es mi prima! ¡Vamossssss!! ¡Quantrada! Me tengo que poner eher columni Alisandra, no me la metas por la boca Solamente debido a eso Venga, ya estás bien de Holonia Como voy a concentrar Si tengo la boca llena de colonia Armani, ahora mismo soy el hombre más sexy del mundo Cuanto más colonia, más tiburón ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Tiburón, tiburón, 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 tiburón ¿Qué haces? 4, 3, está bien Un poquito de agua para que bebo, un poquito, venga, venga Venga, ya está bien hidratado Ahora mismo el tiburón, ahora mismo el tiburón ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? Si es que harta, harta sube, nunca baja Ella no sabe lo que se está perdiendo Se está perdiendo al nuevo hombre más guapo del mundo Tranquila, tranquila Mira, 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 la mordedura del perro La mordedura del perro Última ronda, Alexandra Última, otros cascos Venga, ahora mismo no estoy escuchando nada Ahora mismo me quedaba fónico, Alexandra, por tu culpa Pero yo por ti hago lo que sea Pero por favor, señorita Mae, Mae, por favor, yo te quiero a ti Mae, yo te quiero a ti Eres mi cruz de Fortnite, pero voy a tener que reventar a Carla ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está menos, está menos viaje, mi prima Está menos mía Mi prima ¿Cómo? 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 ¿Ganamos? 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 Eso digo yo, ganamos ¿Ganamos? 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 Arda, expulsan ya a Carla ¡La expulso! ¡FUERA! Porque nosotros somos tiburones Alex, entonces me perdonas, ¿no? Mira, Anine, yo sé que la has dejado con Carla Pero yo la verdad es que ahora mismo no... No me apetece mucho hablar contigo, ¿entiendes? Yo no te creo Casi rompe el setup Me da igual tu setup Yo le quedé puro Un segundo, chicos Os invito a ver esta lista de reproducción por aquí Que son los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y también este vídeo de por aquí abajo Que es el vídeo de ayer Disfrutadlo y yo me voy Adiós U guests Adiós